San Pue sobre Ruedas como escuela local y Jaguares de Bosconia de Cesar como escuela visitante resultaron las campeonas del Festival Departamental de Patinaje que culminó este fin de semana en el Polideportivo Las Delicias de Cincelejo. Un balance muy positivo, muy positivo porque estos son niños que están en ese proceso de iniciación y teniendo cerca de 900 chiquillos desde los 3 años hasta los 13 años aquí en nuestra pista pues ha sido excelente, se cumplieron las expectativas, a Dios gracias pues la organización cumplió la parte logística y todo lo que es en la parte de competencia pues estuvo al máximo. Bueno, a Sucre ¿cómo le fue en este torneo? Bueno, como es un festival de escuela y ahí los niños pues muestran muchas capacidades afortunadamente nuestros clubes de Sucre siempre están a la altura, siempre estamos dando la pelea vienen clubes de lo que es Córdoba, de Bolívar, del Cesar, que son niños que también tienen tienen bastante formación ya que ellos cuentan con una pista reglamentaria, peraltada, con mucho mejor condiciones pero igual los niños nuestros han estado enfrentándose a nivel regional constantemente y nuestra pista pues nos la hicimos respetar con el mejor sentido de la palabra. Buscando la masificación de este deporte en Sucre y la región en general este certamen dejó en lo más alto el nombre del departamento con la mencionada escuela al poner 48 patinadores en competencia. En total fueron 680 patinadores entre los 4 y 14 años de edad que participaron en competencias de prueba de reacción, habilidades, semifondo y velocidad. Esperando el mes de agosto para el segundo encuentro regional los sucreños se siguen preparando para superarse y masificar el deporte. Telenoticias para estar bien informado.